Voy a presentar a Sergio de la Llave, aunque probablemente no haría falta, al menos para los locales, porque juega en casa. Es licenciado en Historia, arqueólogo e investigador, es profesor tutor del Centro Asociado de la UNED de aquí de Talavera, es concejal de Patrimonio y Medio Ambiente de su ayuntamiento y es coordinador del Plan Especial de Salvaguarda de los Procesos Artesanales de la Cerámica de Talavera, que es precisamente el tema del que nos va a hablar. Vale, muchas gracias, Chema. Me vais a permitir que me tome la pequeña licencia de agradecer a la organización, al Ministerio y a su magnífico equipo por hacer posible este encuentro y evidentemente por contar no solo con Talavera, sino también conmigo para ofrecer esta pequeña exposición. Una exposición que ya hace un mes, en el segundo simposio celebrado en Cartagena, en ICOMOS, estuvimos adelantando algunos aspectos de este plan de salvaguarda, en el cual avanzábamos un poco cuáles eran los criterios que habíamos adoptado a la hora de elaborarlo. Pero hoy sí que es cierto que es una buena ocasión para hacer un primer avance del contexto general del plan de salvaguarda. Un plan que evidentemente está aún en desarrollo. Es más, la parte que a mí particularmente más me interesa, o por lo menos la cual mayores expectativas me ofrece, es ya el desarrollo de las reuniones de trabajo, las mesas sectoriales, las cuales ya vais a ver un poco más adelante cómo lo queremos distribuir, y en las cuales ya la comunidad portadora podrá ofrecer opiniones al respecto en cuanto a las líneas de acción. Ya veréis que hay medidas a corto, medio o largo plazo, de carácter transversal, de un carácter general, etc. Pero bueno, antes de nada sí que me gustaría hacer una pequeña introducción al respecto. Como bien sabéis, los procesos artesanales de elaboración, tanto de la cerámica de Talavera de la Reina, del Puente del Arzobispo, de las poblaciones de Talascala y Puebla en México, pues fueron declarados como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es decir, insertos dentro de lo que es la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en diciembre de 2019, circunstancia por la cual también hoy estamos aquí para conmemorarlo. Y previamente, en el caso de Talavera y el Puente del Arzobispo, habían sido declarados por parte del Gobierno regional como bien de interés cultural. Es cierto que ha sido un largo proceso y en este proceso sí que quiero poner en valor la enorme acción y trabajo que se ha desarrollado por parte de una parte de la comunidad portadora, que es una asociación que se llama Tierras de Cerámica, y que desde luego se ha hecho un trabajo encomiable en todos los sentidos, y que desde luego para el equipo de trabajo ha sido toda una referencia. Y desde aquí trasladar mi enhorabuena, mi agradecimiento desde luego a todas las partes que veo, a Pilar, a Mae, a Elena y a otras personas que nos acompañan por esa gran aportación que habéis hecho a la ciudad. Una de las singularidades que tiene esta manifestación es que ha sido precisamente la primera técnica vinculada a una artesanía y que se trata además del primer reconocimiento de carácter binacional y de carácter internacional, que estamos hablando de una declaración entre España y México. ¿Y qué es lo que se intenta proteger o qué es lo que estamos protegiendo más bien? Porque yo creo que es una acción que ya se está llevando a cabo. Pues bueno, al final, los procesos artesanales es todo un conglomerado, un conjunto de oficios que aunan conocimientos, tradiciones, memoria oral, temas decorativos, tradiciones vinculadas a la producción cerámica, diferentes aspectos culturales, antropológicos. Y por no, digamos, entrar en detalle de lo que es los procesos artesanales, sí que os voy a poner un pequeño vídeo de un minuto y medio para dar un poquito de luz al respecto sobre cuál es el proceso de una forma muy resumida y saltando a algunos otros procesos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno. Vale, disculpad. Bueno, pues de una forma muy resumida, como ya he dicho, esos son más o menos los procesos artesanales. Bien, entrando un poco ya en lo que es materia, ¿qué es el PES? ¿Qué es el plan de salvaguarda o el plan de salvaguardia que estamos desarrollando? Bueno, pues al final no deja de ser una estrategia, una hoja de ruta que lo que pretende, evidentemente, es implementar toda una serie de medidas de carácter transversal con diferentes programas, con diferentes planes, que se ejecutan a diferentes, digamos, cronogramas para asegurar, asegurar por una parte lo que es la pervivencia de una manifestación cultural, que son todos estos procesos que he comentado, y también una serie de funciones sociales que están íntimamente vinculadas con la comunidad portadora. De igual modo, todo esto es dinamizar esa articulación social, evidentemente, para afianzar una identidad referenciada y muy vinculada a esa comunidad portadora, tanto de carácter individual como colectiva. Y por ello, pues lo que se procura es generar procesos de recuperación, protección y también de divulgación, porque si la divulgación probablemente no llegamos a asegurar la pervivencia. Para ello, pues evidentemente es trascendental realizar un enorme ejercicio de reflexión, que es el que hemos estado llevando a cabo, y de introspección también de lo que es la comunidad portadora. Y para ello, evidentemente, el PES no deja de ser un medio que está íntimamente vinculado para garantizar esa pervivencia de los procesos. Para ello, como bien sabéis, todo plan de salvaguarda es necesario que sea una herramienta consensuada, entre la comunidad portadora, administraciones públicas, diferentes estratos de la sociedad civil, entidades, agentes relacionados, que de un modo u otro se organizan para gestionar, proteger y divulgar este patrimonio. Y al final, el documento se materializa en diferentes iniciativas, proyectos, programas, planes, que veremos de una forma muy resumida más adelante. Evidentemente, tenemos que entender este documento como una oportunidad, una oportunidad que no es sencilla, redactar un plan de salvaguarda no es fácil, más que cabe cuando tenemos muchos agentes sociales dentro de lo que es el tablero de juego. Y la idea es transitar hacia un modelo de un desarrollo más sostenible. No me refiero a la sostenibilidad tanto medioambiental, sino sostenibilidad sobre todo para la comunidad portadora, para que sea sostenible económicamente, culturalmente hablando, y sobre todo también inclusivo. Por tanto, lo que se pretende es conservar esas técnicas artesanales, darle visibilidad y transmitir esos valores mediante diferentes cauces. Para el desarrollo del plan especial, en nuestro caso, en el de Talavera de la Reina, hemos adoptado una serie de criterios. Una serie de criterios, por una parte, unos compromisos que hemos querido mantener en toda la filosofía del documento, unos criterios también a la hora de elaborar un buen diagnóstico, que esto no es una tarea sencilla de nuestros procesos, para luego, evidentemente, redactar un plan de acción y luego hacer una buena labor de seguimiento y también una buena labor de implantación. Hablaba antes de criterios, ¿no? Pues en esos criterios estaban unos compromisos. Hoy día yo creo que no podemos dar la espalda a compromisos cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, que estaréis pensando, pues esto está un poco lejos del plan especial. Pues no, no. Y tampoco de la estrategia de la Agenda 2030 de Castilla-La Mancha. Hemos querido que estén alineados los objetivos y os puedo mencionar, por ejemplo, cuando buscamos un trabajo decente y un crecimiento económico para la propia comunidad portadora, para los artesanos, para los talleres, o cuando intentamos trabajar en la reducción de la desigualdad, por ejemplo, en el trabajo de los talleres entre hombres y mujeres, ¿no? También cuando hay diferentes niveles de desarrollo económico. O también cuando estamos hablando de ciudades y, sobre todo, comunidades sostenibles. Podría hablar mucho más, ¿no?, en cuanto al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo. En cuanto a compromisos, pues evidentemente la convención de salvaguarda, el cumplimiento del Plan Nacional de Salvaguardia y todo el corpus, digamos, legislativo existente, ya sea de ámbito nacional o de ámbito regional. Pero también hemos querido recoger en el documento, pues algunos aspectos de documentos que son más novedosos, ¿no? Como puede ser el libro Verde del Patrimonio Cultural Europeo, que como sabéis algunos fue publicado el año pasado, o recientemente la Agenda Urbana de Talavera, que es, digamos, la Agenda de Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo, donde tiene también protagonismo las manifestaciones inmateriales, ¿no? Y también sabemos, por coordinación con la propia Junta de Comunidades, que de un modo u otro, pues también los procesos artesanales estarán obligatoriamente en ese futuro plan estratégico de artesanía, que si todo va bien, pues saldrá a la luz durante el primer semestre o durante la primavera del año que viene. ¿Cómo objetivos? Pues yo creo que son claros, ¿no? Podría hablar de relevo generacional y podría hablar de muchísimas cosas. Pero bueno, a grandes rasgos tenemos una serie de objetivos generales, evidentemente, y luego otros objetivos que son específicos, ¿no? Con una serie de medidas transversales que pueden ir desde el ámbito cultural, desde el ámbito antropológico, desde el ámbito económico o social, entre otros, ¿no? Y lo que es importante, los objetivos deben ser transversales e integrados. Y en la medida de lo posible es lo que estamos intentando, ¿no? Por tanto, entendemos que tiene que haber un vínculo directo entre los objetivos y las acciones que ya se están llevando a cabo. Una de las singularidades probablemente de este plan de salvaguarda es que muchas de las acciones incluidas en los ejes de trabajo en el cumplimiento de ese mantenimiento de los procesos artesanales ya se están llevando a cabo o hemos logrado llevarlo a cabo durante el proceso de redacción. Estamos hablando que es un documento que comenzamos a redactar, si no recuerdo mal, a comienzos de 2020 y que poco a poco se ha ido creciendo. Sí que es cierto que nos hemos visto con alguna dificultad como la pandemia y que nos hemos ido viendo retrasados también por la inclusión de nuevos documentos que habéis visto de carácter estratégico. Y otro objetivo fundamental era darle visibilidad a todo este proceso. En la medida de lo posible hemos trabajado con redes sociales, se ha creado una web que fue presentada en primavera, aunque la utilizamos en una encuestación que se hizo para artesanos y el resto de la comunidad portadora y también edición de cartelería digital, etc. Que os he puesto algún ejemplo en las diapositivas. Desde el punto de vista metodológico, ¿qué criterios hemos ido aplicando a lo largo de todo este tiempo? Pues evidentemente no hay una metodología única, no tenemos una guía de estilo, una guía de uso sobre cómo desarrollar un plan de salvaguarda. Circunstancia que sí que existe, por ejemplo, en Latinoamérica y que yo creo que dentro de lo que es el propio ministerio y la comunidad académica tiene que trabajar, yo creo que es una línea de trabajo de cara al futuro, intentar aunar un criterio único para futuros planes. Por tanto, un cúmulo de métodos, un cúmulo de herramientas que hemos entendido que eran las más adecuadas para el caso que nos ocupa y al final, de cara a la creación de ese proceso participativo, como ya he dicho, en un comienzo teníamos ese problema de la pandemia. Por tanto, lo que optamos fue la creación de un cuestionario online para intentar tener un espectro de participación lo más amplio posible y en este sentido se podía participar ya sea a través de un dispositivo móvil, a través de un ordenador, es decir, que la gente interesada pudiera participar desde su propia casa en esta serie de cuestionarios que nos han ofrecido bastante información, información además relevante, que en muchos casos nos puede resultar obvio para los que estamos más o menos asociados, incluso la propia comunidad portadora, pero que para el exterior y para analizar una serie de datos cualitativos y cuantitativos nos han servido muy bien de cara luego a la matriz DAFO, que os hablaré un poquito más adelante. Y por tanto, ese cuestionario se hizo en dos vertientes, por una parte lo que es el resto de la población civil y luego otro cuestionario directamente asociado a los profesionales y a los artesanos. ¿Y qué nos ha ofrecido? Pues información muy rica, en el sentido sobre los usos, las compras, los índices, el sexo, quién compra más si los hombres o las mujeres, cerámica, las medias de edad, medidas, medidas que se han ido sugiriendo a lo largo de estos cuestionarios, cuestionarios, recuerdos, etcétera. Y os puedo hablar, uno de los ejemplos de los resultados que nos ha ofrecido, que es, por ejemplo, problemas de producción, distribución y venta de la cerámica de Talavera. Pues como veis, por ejemplo, uno de los rangos porcentuales más altos ha sido insuficiente protección de marca, ¿no? Que hemos intentado, el día de ayer, precisamente, mediante la creación de esta marca, pues intentar minimizar esa preocupación. O, por ejemplo, pues el aumento de costes o la falta de demanda económica. Al final, estos datos, que ahora sí que tenemos datos más cuantitativos, pues nos han ayudado a hacer ese diagnóstico. ¿Quién ha hecho todo este diagnóstico? Pues, evidentemente, yo no me considero la persona más inteligente del mundo en esto. Entonces, la idea fue crear un equipo multidisciplinar, que hay profesionales de diferentes ámbitos. Precisamente, el cuestionario fue realizado por un antropólogo, un antropólogo social, y que, bueno, cada uno de ellos luego ha tenido la libertad de poder luego interrogar o hacer sus propios análisis, incluso sus propios cuestionarios, de forma individual. Y luego, por mi parte como coordinador, pues he tenido, digamos, que ir metiendo incluso en la guadaña, en algunas ocasiones, debido a toda la documentación generada. Para darle un poco de mayor empaque o mayor seguridad, por lo menos técnica, creamos también una comisión externa. Está formada por tres personas, con un representante de cultura, que es María Agúndez, por parte de la Junta, pues la jefa de servicio, Patricia Evia, que nos acompaña. Y por parte de ICOMOS nos ha acompañado Luis García Petit, que es nuestro colega que también preside el Instituto de Patrimonio Cultural Inmaterial y que nos han ido ayudando a lo largo de todo este recorrido para indicarnos esto sobra, esto requiere una nueva relectura, esta palabra hay que modificarla. Entonces, nos ha venido muy bien también para volver a reflexionar en varias ocasiones sobre el propio documento. Una reflexión a la cual, ya en este último proceso, tendremos que volver, una vez que tengamos esa nueva revisión, tanto del comité externo como luego dentro de las mesas de trabajo, por parte de la comunidad portadora en las mesas de trabajo. En cuanto al diagnóstico, pues era imprescindible recurrir, evidentemente, a lo que es un estudio habitual, bibliografía que se ha ido editando, recurrir a hemeroteca, mucha tradición oral. Me ha tocado realizar muchas entrevistas con muchos artesanos, porque una de las curiosidades es que han participado más artesanos de forma presencial, individual, yo yendo a los talleres y hablando con ellos de una forma directa que a distancia, a través de esos cuestionarios online. Y también, evidentemente, una revisión de documentación de carácter administrativo, ya sea de entidades, de asociaciones, mucha documentación administrativa, de acciones que se han ido desarrollando por el gobierno regional, por las concejalías asociadas a artesanía, turismo, etc. Y, bueno, a través de ese diagnóstico lo que hemos ido tratando son temas específicos, por ejemplo, las manifestaciones culturales, la vida social de la cerámica en el siglo XXI, la formación, la didáctica y la educación patrimonial, que creo que es algo fundamental y muy importante. Aspectos económicos, no olvidemos que nuestra artesanía está íntimamente vinculada a una serie de actividades económicas de carácter histórico, y que no podemos dar la espalda. Y también, ¿por qué no?, la investigación. La investigación ya sea histórica, arqueológica, antropológica, como base de la salvaguarda. Hay que investigar, hay que seguir desarrollando trabajos técnicos también para salvaguardar también nuestra manifestación. Y como resultado, hemos ido desarrollando una serie de fichas, a través de lo que es la herramienta DAFO, esas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y hemos ido desarrollando fichas más individualizadas. Fichas que hemos ido aplicando, por ejemplo, al sector artesano, a la didáctica y a la educación, a la difusión, a los aspectos sociales y aspectos económicos, a la investigación histórica, antropológica y arqueológica, a la propia memoria de los procesos artesanales, la investigación y el desarrollo, a las relaciones territoriales e institucionales, al régimen de visitas que se desarrolla en la propia ciudad, la presencia de cerámica en la calle, que para nosotros es tan importante y cada vez más, o cómo interpretamos o cómo tenemos a día de hoy los espacios museísticos e interpretativos. Ya veréis que hay cosas muy buenas y hay cosas que son mejorables. En ocasiones resulta difícil. Personalmente, al ser de Talavera, podéis imaginar, este lenguaje puede ser ofensivo o muy duro, pero es que para hacer un buen diagnóstico, en ocasiones tenemos que saber vernos las caras, poner nombre y apellido a muchos de estos problemas que tenemos a día de hoy y que intentamos dar solución con este plan o con medidas de futuro. Seguidamente, conlleva la realización de un plan de acción, que yo creo que probablemente sea lo más importante del documento en sí. El plan de acción, básicamente, lo que conlleva es realizar toda una serie de lo que hemos denominado políticas palanca y aplicar modelos transformadores. Políticas palanca que no quiere decir que sean políticas como tal, quiere decir que puedan ser acciones palanca desde diferentes miembros de la propia comunidad portadora. Básicamente, lo que queríamos es que el plan forme parte también de la estrategia identitaria, es decir, que forme como algo propio de lo cual todos formamos parte. Por eso hablo yo de un reto compartido. Es un reto de toda la ciudadanía, de toda Talavera. De hablar de formación para el desarrollo sostenible, de seguir informando, sensibilizar y comunicar en todo momento, de impulsar la cultura, de hacer un alineamiento con la planificación local, que es algo que yo creo que estamos logrando. El hecho de que esté inserto dentro de la agenda urbana creo que es un paso a ello. Y, sobre todo, hablar continuamente de relevo generacional. Nuestra alcaldesa ya lo había comentado. Sin relevo generacional no hay pervivencia de los procesos artesanales. Podemos tomar medidas, podemos utilizar centros de interpretación, medios virtuales, etcétera, etcétera. Pero si no hay gente que se dedique en el futuro a dar continuidad a nuestros procesos, desaparecerán de un modo u otro. En todo caso, dentro del plan de acción, para facilitar esa inclusión, hemos creado cuatro grandes ejes estratégicos. Dentro de cada uno de esos ejes se establecen unas líneas de acción. Por una parte, tenemos uno de los pilares que sería la promoción de la gestión pública. Actualmente tenemos 13 líneas de acción. Estas líneas de acción no están cerradas, ni mucho menos. Estas son las que hay que consensuar con la comunidad portadora y habrá que eliminar, habrá que añadir o modificar, en función del lenguaje que apliquemos y de las ideas que nos vayan aportando. Como veis, en cuanto a la promoción de la gestión pública, es directamente el ejercicio directo por parte de las propias administraciones de cara a esta pervivencia. Podemos hablar de la inclusión de la ruta europea de la cerámica por parte directa del ayuntamiento, contactos con la Academia Internacional de Cerámica, la inclusión dentro de la agenda urbana, la creación de un observatorio de cerámica, es decir, acciones que están directamente vinculadas con la voluntad política, con la gestión política. Pero, por otra parte, tenemos un segundo eje en el cual hablamos de un impulso de modelo económico, social, cultural y medioambiental sostenible. De momento tenemos otras 26 acciones en las cuales hablamos ya de medidas tanto genéricas como específicas. Podemos hablar de acciones económicas, por ejemplo, esa lucha que había mencionado Tomás Salía con el tema del IVA de los artesanos. Yo creo que es uno de los grandes caballos de batalla. El desarrollo de acciones turísticas, por ejemplo, incentivar esas acciones de los talleres visitables que por parte de Tierras de Cerámica se está haciendo, yo creo que es verdaderamente interesante esa acción y hay que seguir reforzándolo. El desarrollo de un espacio co-working para esos artesanos que acaban de salir de su proceso de formación inicial y tienen enormes dificultades desde el punto de vista económico para hacer una inversión fuerte, para adquirir, por ejemplo, un horno y una infraestructura para montar su propio taller, pues vamos a intentar crear espacios comunes y facilitar esos medios hasta que vayan desplegando las salas y poder montar su taller de forma individual. Un tercer eje está vinculado al refuerzo y a la formación de alianzas entre el sector público, privado y la sociedad civil. Aquí tenemos 12 acciones y yo creo que es muy interesante. Es decir, no podemos entender que por una parte se trabaje desde el sector público y por otra parte desde el sector privado, cada uno de forma individual con su hoja de ruta. Por tanto, ahí sí que es cierto que este eje estaría íntimamente vinculado también con el eje 1, ¿no? Que hablábamos de la intervención pública para intentar crear canales de comunicación. Es decir, esos puentes tan necesarios para que lo privado y lo público vayan de la mano, ¿no? Y ahí podríamos hablar de mecenazgo, que yo creo que es bastante interesante. Tenemos una ley regional precisamente de mecenazgo, de la inclusión de esos elementos ornamentales en fachadas de negocios, ¿no? Que había funcionado también hace unos años y parece que se ha ido perdiendo, ¿no? Esas líneas de ayuda o acciones que se llevan a cabo desde otro tipo de asociaciones e incluso entidades privadas. Pues bueno, vamos a intentar comunicarnos, estar en contacto para ir de la mano, ¿no? En cuanto a lo que es la salvaguarda. Y un último eje estaría vinculado a la formación, información y sensibilización. Y aquí es una formación y una sensibilización que tiene que ser bidireccional, en el sentido, no solamente para los propios artesanos, para los propios talleres, que a lo mejor necesitan una formación para perfeccionar su técnica o aprender nuevas técnicas, sino también para el resto de la sociedad, ¿no? Estábamos hablando en una intervención anterior con María Agúndez del enorme valor, por ejemplo, del público infantil de cara a que entienda, conozca y ponga en valor estos procesos. ¿Por qué? Porque son el futuro. Y si un chico, un adolescente, se interesa por esos procesos artesanos, si le creamos esa inquietud, a lo mejor en el futuro quiere formarse y ser un futuro artesano, ¿no? Por tanto, entendemos que es importante. Ahí, por ejemplo, tenemos alguna entidad como Pequeños Arqueólogos, también de Tierras de Cerámica, ha hecho algún taller al respecto y creo que es una línea bastante interesante en la cual hay que seguir trabajando. Talleres que, además, no solamente son para el público infantil, también están dirigidos al resto de la sociedad, a las familias, a los padres, a las madres, que también tienen que conocer ese valor de los procesos porque a través también de esa transmisión oral se pone en valor con el resto de la ciudadanía. E importante también el seguimiento y el proceso de implantación de todo el plan. Yo creo, o creemos dentro del equipo, que probablemente, o con casi toda probabilidad, quien mejor puede hacer ese seguimiento y ese control acerca de la implantación correcta de todo lo que esté incluido en el plan de salvaguarda, pues deberá ser el Comité Especial de Salvaguarda. Un comité que fue formado hace unos años, que se ha reunido pocas veces. Esperemos que, de cara a enero, nos podamos reunir, compartir opiniones y creo que, una vez que esté este documento, sea el propio comité el que se encargue de heredar este documento, de enriquecerlo y de salvaguardarle el propio documento. Y, evidentemente, establecemos un cronograma, un cronograma de implantación, en el cual, como veis, está puesto en marcha desde hace ya un tiempo, una fase 1, la cual ya estamos finalizando con esa puesta en marcha del PES y con esa aplicación. Y luego hemos ido estableciendo, digamos, sistemas de control. No sistemas de control, en los cuales hay una evaluación intermedia en 2025 y otra en 2028, porque el horizonte que hemos marcado es hasta 2030. No hay fecha establecida para un plan de salvaguarda. Hemos querido darle longevidad. ¿Por qué? Porque el documento está preparado para poder ser ampliado y revisado a lo largo de todo este tiempo. Os voy a poner un ejemplo. Como si fuera una especie de ley con enmiendas de adición. Es decir, si se nos ocurre alguna nueva línea de acción, creamos un anexo y vamos incluyendo nuevas líneas de acción en cada uno de los ejes de trabajo, si el comité de salvaguarda así lo considera. Y luego, evidentemente, una evaluación final, que es la que nos permitirá conocer, después de todo este proceso, si realmente o no han funcionado todas las medidas que están incluidas en el documento. ¿Y qué nos queda por delante? Ya para ir finalizando. Pues tenemos una revisión inicial en la cual tanto el comité externo como el propio equipo ha revisado en una o dos ocasiones. Incluso alguno de los miembros del equipo redactor ha sufrido mi yunque en varias ocasiones. Ahí está Rubén también, que nos acompaña, que es uno de los redactores y sabe de lo que hablo. y lo que nos gustaría es iniciar ese proceso de aprobación inicial a lo largo del mes de enero. En el cual yo os destaco un punto, el número siete, que es la presentación sectorial de este documento. Voy a intentar que se cierre a lo largo de las navidades. Crear unas mesas de trabajo en las cuales debe estar los artesanos. Los artesanos, precisamente la semana pasada, estuve reunido con el presidente de la federación. Ya va conociendo muchas de las medidas con tierras de cerámica, como no puede ser de ninguna de las otras maneras, o con otras entidades como Amigos del Museo, el propio comité de salvaguarda, etcétera, etcétera. Este proceso espero que en enero sea una realidad. Cuando tengamos ya esas líneas de acción definitivas, lo enviaremos nuevamente al comité externo y a los revisores. Cerraremos el documento para proceder luego a su presentación a nivel regional, al propio ministerio y ya cerrar el documento, vamos, este primer proceso mediante la presentación oficial. Y eso es todo. Agradecer vuestra atención y que es un documento que se ha hecho con corazón, pero sobre todo con mucha cabeza. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Sergio, por ceñirte el tiempo y por esta presentación con cabeza y corazón. Invito a subir a Paloma Pastor Rey de Viñas, que es doctora en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, directora del Museo Tecnológico del Vidrio desde 1999 y que posee una amplia experiencia tanto docente como investigadora o como comisaria de exposiciones. ¿Cuál es esta, verdad? ¿Es el vídeo? No, no, es el vídeo. Técnica de soplado. Técnica de soplado. Vale, perfecto. Entonces, yo creo que si hacemos F5… F5 sale. Ya está. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, es un placer estar aquí en mi ciudad, Talavera, contando pues nuestro proyecto, el proyecto de la técnica de soplado del vidrio. Quería, por supuesto, agradecer a los organizadores de este encuentro, en especial a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Y hablando de este tema tan importante que es para todos los que estamos aquí, es la gestión de Patrimonio Cultural y Material. Bien, quería hacer una introducción, aunque sea breve, que el vidrio, el vidrio ha desempeñado un papel fundamental en el avance de las civilizaciones. Gracias a él se han podido descubrir el mundo biológico microscópico y el universo más remoto. Pero sin duda, la mayor contribución haya sido en las comunicaciones gracias a la fibra óptica. Si a esto sumamos, que además es uno de los materiales más reciclables, de los más antiguos que existen en la humanidad, es decir, puede refundirse y fundirse constantemente sin perder calidad, nos encontramos con un elemento que puede ayudar a alcanzar una sociedad sin duda más sostenible. Y por tanto, se ajusta plenamente a los objetivos marcados por la Agenda 2030 de producción responsable, de innovación, de energía limpia y asequible. Y por este motivo, ha sido nombrado este año Año Internacional del Vidrio. Gracias, mucho pretexto, el proyecto de este gran proyecto ha sido gracias a Alicia Durán, que es investigadora, profesora del CSIC, y que ha marcado este año un antes y un después en el mundo del vidrio. Porque efectivamente, no solamente estamos en la edad, en el año del vidrio, sino también en la era del vidrio, porque el vidrio nos acompaña desde el tercer milenio antes de Cristo, uno de los materiales más antiguos. Pero vamos a hablar sobre el tema industrial que es el que nos ocupa ahora. Bien, hubo un hecho importantísimo, un hecho importantísimo en el siglo I a.C., se descubre la técnica del vidrio soplado. ¿Esto qué quiere decir? Fue una invención que permitió fabricar rápidamente objetos de vidrio de tamaños mucho mayor, de una producción mayor, y además acompañó, a partir de ahí, por sus múltiples usos a la sociedad, a la humanidad, hasta nuestros días. Y en España, también, continúa, también esta técnica. Y es lo que... ¿En qué consiste esta técnica? Vamos a ver, hasta que me acostumbre a esta. Es muy sencilla, la técnica es muy sencilla. En principio, es una varilla, o sea, un tubo, una caña, es soplar hueca, de hierro, que recoge, se va recogiendo con la pasta de vidrio incandescente del interior del crisol, se va dando forma con moldes o al aire y se sopla y se va formando objetos de vidrio. Bien, una técnica que no se sabe cuándo se descubre, en algún lugar del extremo oriente. y en España se mantiene de forma ininterrumpida, ¿verdad? Con muy pocas modificaciones. Al ser una técnica en peligro de desaparecer, como ya sabemos, conviene recordar cómo se ha ido transmitiendo a lo largo de los años y quiénes fueron esos transmisores, esos portadores. Bueno, hasta hace, muy recientemente, hasta hace, hasta los años 90, cuando la Fundación Centro Nacional del Vidrio en la Real Fábrica de Cristales comienza a impartir cursos reglados y no reglados sobre las artesanías del vidrio antes, pues es una técnica que se transmitía de padres a hijos en el interior de las fábricas de forma oral. Es una técnica, además, que requiere un proceso muy lento de aprendizaje, como mínimo diez años para alcanzar una destreza suficiente. Años, por supuesto, de esfuerzo continuo, de trabajo en equipo, en solitario, un largo proceso de aprendizaje que exige muchísimo sacrificio, calor de un horno y, por lo tanto, resulta poco atractivo, como hemos dicho con la cerámica, entre las generaciones más jóvenes. Si a esto sumamos el elevado coste de la energía, estamos hablando de un horno que consume 1.500 grados, centígrados, perdón, 1.600 grados y, sobre todo, la alta competencia del automatismo, pues nos encontramos que cada vez hay menos portadores de este oficio, lógicamente. ¿Qué tenemos ahora? Han ido cerrando las fábricas artesanales o semiartesanales en España y nos encontramos con una serie de sopladores de sopladores que tienen pequeños talleres artesanos, autónomos, repartidos por toda la geografía española, como tenemos aquí en esta diapositiva, Rafa Adón, Paco Ramos, Alcántara, en fin, distintos lugares que mantienen todavía pequeños hornos, incluso, también, la técnica del vidrio al soplete, que es una, en lugar de la caña, pues se utilizan varillas de vidrio que se calientan al calor de una llama y se dan forma soplando, es otra técnica también que también está en peligro de desaparecer y todavía se mantiene de algunos artesanos como tenemos aquí Emilio Olvira, Fernán Collado, etcétera, etcétera. También hay museos que están vinculados también, pequeños museos como el Museo del Vío de Santa Lucía en Cartagena o en centros de interpretación como Nuevo Batán cerca de Madrid que no solamente exhiben en sus museos piezas de vidrio sino también realizan distintas demostraciones de la técnica del vidrio soplado en ciertos momentos y algunas veces nosotros colaboramos y llevamos tenemos un horno portátil y colaboramos y llevamos también sopladores y créanme ustedes que nosotros tenemos un museo y realmente cuando la gente que viene a visitarnos viene a ver el soplado también el museo por supuesto pero la tecnología el vidrio soplado que es tan especial tan milagroso es lo que realmente disfruta la gente y reclama cuando viene a visitarnos bien hay tres dos grandes lugares donde tienen una mayor una larga o mayor tradición de 300 años en la fabricación del vidrio me refiero a vidrios gordiola en Mallorca que tiene no solamente un pequeño taller un taller sino también hacen demostraciones al público y tienen un pequeño museo donde cuentan la historia de la familia de la fábrica aquí algunas piezas que tratan un poco de expresar esa tipología o esa gama que se inspira en modelos venecianos vocelos del pasado y como decíamos y la real fábrica de cristales de la granja estamos en la granja cerca de Segovia 10 kilómetros en un pequeño lugar que nace esta manufactura real como las manufacturas reales al calor de un palacio en este caso de la granja las fábricas estaban ubicadas dentro del municipio y con el tiempo su origen se inicia en la época de Felipe V primer rey Borbón en 1727 luego se amplía la fábrica en fin y luego en 1770 se construye el nuevo edificio Estramuros este edificio que está aquí fuera del recinto del real sitio no sé si ven el puntero creo que no bueno en la parte de abajo en la izquierda como pueden ver es un bien de interés cultural es un edificio de los más importantes de la arquitectura industrial de Europa y bueno no solamente se ha podido mantener el edificio sino lo que realmente creo que es muy interesante y muy importante y muy singular es que se ha mantenido su uso para el que fue creado como ven esta es la parte exterior la parte sur y es una institución que acoge un museo una escuela y hornos y talleres ya desde los años 90 y esto ha sido posible y gracias a eso ha sido posible que se haya podido impartir cursos talleres sobre técnicas a través de la escuela taller talleres de empleo casas de oficios cursos monográficos etcétera etcétera escuela superior etcétera ya tenemos en la real fábrica de cristales un equipo de 15 sopladores talladores y talladoras también mujeres que se han ido incorporando en estos talleres en la parte de producción lamentablemente actualmente es el único lugar donde se transmite donde se enseña estas técnicas en España tenemos aquí algunas imágenes de las distintas escuelas cómo se ha transmitido porque ahora lo que tenemos ahora son los antiguos alumnos que se han ido incorporando lógicamente los maestros se han ido jubilando pero hemos tenido una generación de los antiguos alumnos que se han incorporado a producción y ahora bueno pues están trabajando en en los hornos y en los talleres y como ven todos son talleres visitables como decía siempre porque el público del museo pues la verdad es que disfruta viendo esta técnica tan interesante ¿no? cómo se va transformando el color las formas y la dificultad de elaborar estas piezas vamos a ver perdón y la mujer también se ha incorporado la mujer en el oficio del vidriero pues se incorporó en los 50 60 como decoradora y a partir de los 90 se ha incorporado como sopladoras ¿no? y trabajan realmente igual que con la misma habilidad que los hombres tanto de soplado como en la talla ¿no? también recuperamos no solamente soplado sino también las técnicas asociadas a esta técnica del soplado que son las decoraciones en frío de talla y dorado y por supuesto durante este año 2022 hemos tenido gracias a que a la declaración de la técnica del soplado como bien de interés cultural y material en España hemos incorporado un taller mixto de sopladores de vidrio que impartió clases a 15 alumnos aquí tenemos algunos de ellos por un espacio de nueve meses con una formación asociada siempre a los certificados de profesionalidad una vez terminado el taller durante el pasado mes de agosto los alumnos más aventajados se incorporaron a la a la producción ¿no? a la a la cadena de producción además vamos a estamos preparando también para el año que viene a principios del año que viene un taller mixto uno de soplado y otro de procesos en frío con objeto de ir perpetuando el relevo generacional y el autoempleo e incorporar artesanos los más destacados a nuestros talleres desde que se incluyó el 6 de julio del año pasado la técnica pues queremos un poco es fundamental lo que es la enseñanza la transmisión y por eso tenemos que seguir con estas enseñanzas regladas en la fundación la fundación centro nacional del vidrio y gracias a esta manifestación como representativa de la técnica del vidrio soplado se han renovado se han incorporado nuevas asociaciones de vidrio artesanal en España que se encontraban prácticamente olvidadas me refiero a la asociación española del vidrio soplado aquí tenemos algunas imágenes aquí el equipo con sede en la real fábrica de cristales la asociación catalana de artes del vidrio ACAF con sede en Barcelona la asociación de vidrio soplado en Mataró entre otras con lo cual ha habido digamos una especie de respuesta muy positiva por parte de los artesanos a raíz de la declaración como bien de interés cultural en España en cuanto a las cualificaciones profesionales la real fábrica de cristales trabaja desde hace unos años con el INCUAL y con el SEPE para la elaboración de las cualificaciones profesionales y los certificados de profesionalidad del vidrio en todas las técnicas no solo aparte la artesanal también la industrial y desde hace dos años la real fábrica la fundación del vidrio viene desarrollando el expediente para que esta institución pueda ser declarada como centro de referencia nacional del vidrio lo que significa poder contar con un centro de investigación de innovación y formación y poder impartir certificados de profesionalidad ya desde la propia institución y por otro lado también que expertos que trabajen fuera de la institución en el vidrio puedan acreditar sus conocimientos y creo que esto es básico importante para ir ampliando los estudios y certificaciones desde luego el museo como hemos visto anteriormente pues juega un papel importantísimo en esa transmisión del conocimiento en esas técnicas artesanales organizamos visitas viadas visitas teatralizadas jornadas conferencias exposiciones talleres didácticos para niños que también incorporamos son guías que están adaptadas a los distintos niveles de público y por supuesto siempre siempre se visitan los talleres que es el principal reclamo como decía antes los niños después de visitar el museo pues recrean hacen su propia obra de artística sobre estos frascos y también se ven y se incorporan al valor de esta tecnología y disfrutan muchísimo no solamente familias sino también colegios sobre todo colegios los visitan un mayor el 80% de los visitantes que tenemos son colegios sobre todo porque colegios de institutos que tienen siempre materias primas o materiales en las asignaturas y les viene muy bien visitarnos también hacemos visitas teatralizadas hemos hecho visitas teatralizadas en fin siempre con personajes de la época y eso dentro pero también este año como ha sido el declarado año internacional del vidrio hemos hecho una serie de actividades fuera del museo que también vinculados siempre a la técnica del vidrio soplado me refiero a la sala baluarte del ayuntamiento de Tres Cantos donde llevamos una exposición de vidrio soplado la Real Fabrica de Cristales una exposición de vidrio soplado donde durante la exposición con por supuesto moldes herramientas vídeos demostrativos se dio una conferencia una charla sobre la importancia de la técnica de vidrio soplado y por supuesto una demostración una demostración nocturna del que llevamos un horno y nuestro maestro estuvo haciendo demostraciones sobre todo para no solamente el público sino también para el público más joven haciendo demostraciones con la caña y fue realmente muy 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 interesante más en Ponferrada en el Museo de la Energía también llevamos también nuestras piezas reproducciones de cristal de la granja por supuesto con moldes con vídeos demostrativos también se hicieron talleres para niños también se hicieron demostraciones con lo cual vamos así dando a conocer ponemos en valor la técnica de vidrio soplado que yo creo que es una labor que es obligado transmitir para terminar me gustaría también comentarles la labor que hemos hecho desde el 2 de diciembre al 11 de diciembre hasta hace dos días fue la clausura del año internacional del vidrio si la apertura fue en el real jardín botánico la clausura fue en la real fábrica de cristales a nivel nacional pero nos lo llevamos a nuestro terreno la parte artesanal invitamos a una serie de artistas en principio checos como Janeki Martín Janeki una persona muy conocida en Europa por supuesto soplador que realizó sus obras con una técnica muy diferente que es la técnica de vidrio soplado pero modelando la pieza de vidrio por dentro de la burbuja algo complicadísimo dificilísimo pero que trata es una técnica que para hacer una pieza requiere toda una mañana de trabajo pero el resultado es espectacular solo ver la gente que nos ha visitado fue un éxito rotundo por supuesto invitamos a otros artistas americanos como que tenemos aquí pero pero también no solamente ellos sino también y fue muy interesante y muy constructivo que trabajaron junto con los artesanos y sopladores nuestros y fue una una experiencia que yo creo que tenemos tendríamos que repetir año que viene porque fue muy muy positiva con un éxito tremendo no solamente se hicieron depuraciones o sea soplados como tenemos aquí en este caso King Martin King King Brooklyn realizó una técnica muy veneciana con vidrio nuestro y fue muy muy enriquecedor en la parte de la nave principal algo inaudito porque nunca lo hemos hecho se incorporaron también la asociación de sopladores de España incorporaron varias mesas de soplado hicimos demostraciones en toda la nave con los miembros de esta asociación de vidrio al soplete en este caso tanto del vidrio científico como el vidrio artesanal y más artístico como se puede ver en esta diapositiva incluso ya que teníamos santísima público tuvimos que incorporar un horno en la segunda cúpula del museo un horno portátil para que Alba trabajara y pudiéramos repartir al público porque realmente fue una semana interesantísima que también combinamos con visitas por el pueblo por la granja de donde estaban ubicadas estas fábricas estos hornos en el siglo XVIII con María Jesús Callejo que una excelente profesora que nos dio una visita muy interesante sobre las distintas ubicaciones de estas fábricas en el siglo XVIII terminando con la Real Fábrica de Cristales el único edificio que se conserva en la actualidad y para terminar pues comentarles la importante labor que se ha hecho en el Ministerio de Cultura por de la Subdirección General de Protección del Patrimonio de España para poder culminar el expediente multinacional que se firmó el 23 de marzo desde este año por los embajadores de la UNESCO de los seis países integrantes España Alemania Francia Finlandia República Checa y Hungría para solicitar la inclusión de las técnicas artesanales del videosoplado en las listas de protección como patrimonio cultural y material de la humanidad un expediente que fue muy trabajoso pero finalmente nos pusimos de acuerdo los seis países y bueno y esperamos que pueda ser dedicamos unas buenas noticias a finales de este año y nada gracias Carmen Sergio por ese equipo tan maravilloso que tenemos y que esperemos que podamos celebrarlo por estas fechas la nueva protección de la técnica artesanal del vidrio y yo creo que para terminar me gustaría compartir con todos ustedes un video que hace un poco el resumen que se realizó con motivo de la clausura del año internacional del vidrio y que me gustaría bueno pues compartirlo con vosotros yo llegué aquí un poco por casualidad porque la fábrica estaba en ruina entonces había un proyecto de restauración y dentro del proyecto de restauración del edificio se inició una famosa escuela taller del vidrio los primeros pasos les di con María Ángeles al final ella era la mejor profesora que ha podido tener este centro porque sabía transmitirte transmitirte con esa alegría con esa pasión que uno vive el vidrio empecé a tocar el vidrio y en el momento que tocas el vidrio ya te quedas impactado con él te quedas enamorado ya solo quieres pensar en vidrio soplar vidrio moldear vidrio un soplador es un conjunto de cosas pues al principio es muy complicado porque como podréis observar a la hora de trabajar es un oficio muy duro repite y repite y repite y vuelve a repetir piezas y técnicas es una relación larga intensa necesitas muchos años de experiencia de trabajo es un aprendizaje constante tengas que fuerza para seguir luchando cada día para seguir aprendiendo para seguir formándote pero al final el trabajo te puede para seguir trabajando desde fuera se empieza a valorar otra vez lo que es la artesanía lo que es la pieza única lo que es un pequeño arte exacto todas las piezas dentro de que a simple vista parezcan similares todas las piezas son únicas y exclusivas lo de llevarte una pieza que la ha hecho una persona y que en esa pieza lleva sus 30 años de experiencia y creo que entonces la gente sabe valorarlo sabe apreciarlo ya no se conforma con tener lo mismo que tiene todo el mundo en todas las casas ya quieren algo más quieren tener algo único ahora con el paso del tiempo el vidrio tiene otra visión global diferente pero a partir de una época mediados de los años 50 se han empezado a introducir las mujeres tenemos muchas mujeres es cierto que en todas las escuelas que han pasado por aquí tenemos un montón de mujeres es una cosa curiosa porque de ser un oficio de hombres ha pasado a que la mujer se va incorporando y tiene las mismas capacidades que el hombre son muy buenas son más capaces de ver lo que nosotros no vemos ya no se ve con reticencia que una mujer sople que el futuro del soplado de vidrio cada vez es más fuerte principalmente que el vidrio es un mundo apasionante es donde va a poder expresarse es donde va a poder dar vida a un ser inerte como que es el vidrio animaría a cualquiera que se apuntara a la escuela y si quieres formarte y tener una pasión tan grande que te lleve y que tenga esa fuerza como para que sea tu vida tendrías que venir a la escuela muchas gracias invito a Elena Tomás Sergio y a Julio César Valle a venir para la mesa redonda y a Julio César Valle Gracias. Gracias. Buenos días a todas y a todos y a los presentes en la mesa, que ahora tendré el placer de presentarles, aunque ya han tenido su intervención. En primer lugar, es un placer estar hoy aquí participando en este foro, agradecer de una manera especial a todo el equipo del Ministerio, porque pongan la atención, ya lo decía el compañero Tomás en su intervención, de que desde el ámbito de la cultura se tenga en consideración al aspecto de la artesanía desde la más pura tradición, que es la base fundamental para abordar estas cuestiones. La mesa redonda que vamos a abordar hoy, como colofón a esta maravillosa mañana, lleva por nombre la gestión de las artesanías en el marco de la Convención 2003 su salvaguarda y transmisión. En ella van a intervenir, van a participar las personas que han estado dando sus aportaciones a lo largo de toda la mañana, Sergio de la Llave, Paloma Pastor Rey de Viñas, Selena Rupert de Hierro y Tomás Alía. Ya los han presentado, todos hemos podido disfrutar de sus maravillosas intervenciones y poder ser testigos de cómo se llevan a cabo diferentes medidas, diferentes acciones, desde distintos ámbitos profesionales. Yo quería empezar, bueno, voy a explicar un poco la dinámica de la mesa, tanto para el público como para los presentes. Voy a intentar hacer una pequeña introducción sobre qué papel tienen las técnicas tradicionales, que yo incluso me gusta hablar de oficios, ¿no? Esa palabra tan bonita que es el oficio. ¿A qué te vas a enseñar cuando seas grande? Me decían a mí. ¿Qué oficio vas a aprender? Yo vengo de familia de pastores, tanto por línea materna como paterna. Entonces eso, la palabra oficio, ¿no? Ha estado siempre presente en toda mi vida, ¿no? Y familiar y personal. Vamos a abordar un poco ciertas cuestiones que además se han estado tratando en todas las intervenciones que ellos y ellas han estado haciendo. Y bueno, pues a partir de esa introducción plantearemos una serie de cuestiones. Les seguimos dando paso para que puedan ir haciendo sus reflexiones a partir de sus perspectivas y sus puntos de vista. Sí quisiera empezar... Quiero empezar con una frase. Yo suelo utilizarla mucho. Hice mi trabajo fin de máster sobre los procesos de patrimonialización en los oficios tradicionales. Fue una especie de reflexión sobre qué suponía la patrimonialización de estas técnicas, de estos oficios, ¿no? Que habían estado vinculados y están vinculados a unas formas de vida. Y hay una frase del antropólogo catalán Joren Sprat que dice que no se puede obligar a la sociedad a vivir como en el siglo XIX en pro de conservar su patrimonio cultural. Esta frase que parece muy lapidaria, ¿no? Si la leemos así en un entorno... Sin embargo, ha tenido mucho sentido en cada una de las intervenciones que ellos y ellas han estado haciendo esta mañana. Porque si algo tienen los oficios tradicionales, estas técnicas, es que están asociados a unas formas de vida. Y las formas de vida, lógicamente, cambian y evolucionan. Así ha sido y así será. Entonces, ¿qué papel desempeña la Convención de 2003 en relación a este ámbito que ahora abordaremos? Las finalidades de la Convención, todos y todas la conocemos, que es principalmente la salvaguarda del patrimonio cultural y material, ¿no? Tal y como lo conocemos ahora, un concepto en constante revisión. También el respeto por el patrimonio cultural asociado a las comunidades y... No lo veo desde aquí. La sensibilización en el marco, en los contextos locales, regionales y nacionales, ¿vale? Y luego la cooperación y, sobre todo, la ayuda mutua, que eso es otro tema que también se ha abordado aquí y que me parece realmente interesante. Los ámbitos que establece la Convención de 2003 están muy clasificados, muy definidos. Es cierto que, bueno, como en cualquier situación, en cualquier ámbito de la vida, es necesario ponerle nombre a las cosas, ¿no? Y en este caso estos ámbitos, aunque los podamos ver como compartimentos estancos, que parece que si una manifestación inmaterial está en uno de ellos no pertenece a otro, precisamente uno de los más complejos es el que está relacionado con las técnicas y los saberes y haceres tradicionales. ¿Por qué? Porque al formar parte de las comunidades portadoras de las formas de vida, están insertos en el resto de ámbitos. Las formas de alimentación no lo entenderíamos sin, por ejemplo, la cerámica, ¿no? Los rituales, ceremonias, actos festivos sin la indumentaria. Las creencias naturales, por ejemplo, de la naturaleza. Todos los conocimientos con la materia prima. Por tanto, la artesanía, la tradición asociada a los oficios, creo que es de los ámbitos más primitivos y que más insertos están en el imaginario y la memoria colectiva. Por tanto, su estudio, su gestión, que hoy lo que estamos haciendo aquí es reflexionar sobre su gestión, tiene y debe ser transversal, sobre todo. También es fundamental que dentro de esta gestión de los oficios tradicionales, y ellos sí les han estado hablando durante todo el rato de ello también porque es fundamental, encontramos esos principios éticos que derivan también de la Convención de Patrimonio Inmaterial de 2003. ¿Por qué? Porque a diferencia de la hermana mayor, ¿no?, que es la Convención de Patrimonio Mundial, donde se hace hincapié en esa exclusividad que indicaba María, y que, bueno, hablamos de bienes materiales que han estado, nos han acompañado durante, en algunos casos, miles de años y que posiblemente continuarán, en este caso es todo lo contrario. Son saberes, haceres compartidos y que dependen de las personas. Cuando las personas desaparecen, si no se han transmitido esos conocimientos, si no se han documentado, si no se han estudiado, pues desgraciadamente mueren. Es como si desapareciera una catedral gótica. Todos estos principios, no me voy a centrar en ellos, porque, bueno, lo interesante es la mesa redonda, pero van desde el respeto por la diversidad, la cooperación, el tener en cuenta siempre a la comunidad portadora, escuchar a los artesanos, a las artesanas, porque, al fin y al cabo, todas esas técnicas tradicionales es la representación de su experiencia vital, de su desarrollo vital. Y también creía interesante hablar de una dicotomía que se da en este ámbito y que a lo mejor no se da en el resto de ámbitos que establece la Convención de 2003, pero, sin embargo, en el de las técnicas tradicionales sí. Y es que nos vamos a encontrar, lo comentaba también Tomás al principio, en ese reparto de competencias o esa cantidad de frentes abiertos en los que se encuentra la artesanía, los oficios tradicionales, pero a los que no sabemos dónde acudir. Y, además, que se trabajan con una serie de acciones y de medidas de salvaguarda, porque son medidas de salvaguarda, llamadas con otros conceptos y otras maneras, que muchas veces no tienen relación entre sí. O sea, no existe una cooperación, ¿no? Esa cooperación que establece la Convención de 2003. Por tanto, hay dos fundamentales, ¿no? En el caso de los conocimientos tradicionales asociados a los oficios. Uno es ese ámbito desde la artesanía como la conocemos, ¿no? Todas las comunidades autónomas tienen derivadas las competencias en las leyes de artesanía. Todas tienen sus leyes de artesanía. Todas llevan a cabo una serie de directrices, de medidas, pero que en este caso están muy desarrolladas con el uso y la función práctica de estos objetos. La función que tienen que tener el resultado final de todas esas técnicas tradicionales. Porque no olvidemos que, bueno, pues, desgraciadamente, ¿no? Todos comemos todos los días. Y los artesanos y artesanas también lo tienen que hacer. Entonces, dentro de esa dicotomía asociada al ámbito de las artesanías, encontramos también una serie de figuras que se han establecido a lo largo de los años, ¿no? Y con las diferentes generaciones de leyes autonómicas, que son, por ejemplo, los títulos de maestro y maestra artesana, o incluso algunas comunidades autónomas que tienen esa consideración de sitios considerados especialmente artesanos, ¿no? Porque reúnen unas características concretas y específicas que los hacen particulares. Dentro de esta dicotomía encontramos el ámbito del patrimonio cultural, que es además en el que nos reúne hoy, ¿no? A través del Ministerio de Cultura y a través de su área que se dedica a trabajar el patrimonio inmaterial. Aquí yo lo he hablado muchas veces con compañeros y compañeras y creo que toda esta vertiente del patrimonio de la artesanía o de las técnicas tradicionales asociadas al patrimonio cultural como tal, como hoy lo conocemos, sigue teniendo un componente romántico muy potente. ¿Por qué? Porque consideramos la artesanía, yo creo que desde el punto de vista, no me gusta utilizar esta palabra, pero creo que ese exotismo del siglo XIX, decimonónico, ¿no?, que cuando llegaban los viajeros a nuestro país les llamaba poderosamente la atención y que exportaron a otros países como Francia, sigue estando presente. Y seguimos considerando con un cierto halo romántico las artesanías, pero también ese concepto de la España vaciada, ¿eh? Son oficios y son oficios duros y son formas de vida que son duras y en muchos casos vocacionales porque se aprenden desde la cuna, desde la niñez. Por tanto, en esa dicotomía vuelve a ocurrir lo mismo. Nos encontramos con una regulación a nivel nacional del patrimonio cultural que ya contempla las artesanías. Sin embargo, ya cuando entramos en las leyes autonómicas ya se diluye un poco, ¿no? Estamos en plena revisión de todas esas leyes para introducir el patrimonio inmaterial, que es fundamental, y encontramos diferentes denominaciones. Incluso algunas comunidades autónomas sí que tienen algunas legislaciones relacionadas directamente con las artesanías. Pero, sin embargo, cuando abordamos procesos de patrimonialización o abordamos procesos de gestión, creo que no tenemos en consideración esa coordinación entre ámbitos, ¿no? Y, bueno, hecho ya este colchón, ¿no? Esta reflexión inicial, sí que vamos a proceder a llevar a cabo una serie de cuestiones que me gustaría lanzar a los compañeros y compañeras de la mesa, ¿vale? Y en el que creo que, bueno, ellos pueden opinar y creo que también sería interesante que todos y todas pudiéramos aportar nuestra visión o nuestro punto de vista. La primera en relación con esta dicotomía entre competencias que existe a nivel nacional, me gustaría lanzaros la cuestión de qué relación se da en estos momentos entre los ámbitos productivos de la artesanía y el ámbito patrimonial. ¿Dónde confluyen ambas perspectivas y cuáles son las percepciones que de ello tienen los artesanos y artesanas como comunidad portadora? No sé quién quiere empezar en ese ámbito. Podemos hacerlo por orden, si queréis. Sergio. Bueno, pues con mucho gusto. Si Tomás dice que empiece yo, yo empiezo. Es que hablas divinamente, es que da gusto. Lo hemos comentado. Claro, claro. Bueno, pues no es una pregunta sencilla de responder, pero sí que se puede hablar de una relación que ya la propia historiografía nos ha dado pistas, ¿no? Cómo ha ido evolucionando el concepto. Igual que antes iba muy por su parte, digamos, la artesanía y el patrimonio de forma individual, sí que es cierto que hoy podemos decir o por lo menos aceptar que patrimonio va íntimamente vinculado con artesanía. Y os puedo poner un ejemplo. Has hablado de los pastores. Fijaos el arte pastoril. Qué concepto, ¿no? Un arte que es anónimo, que es muy popular, que es un denominador común, que no requiere técnicamente una serie de habilidades muy específicas, ¿no? Es tallar la madera, el hueso. Y hoy día sí que lo consideramos arte. Lo mismo sucedía, por ejemplo, con lo que hoy consideramos arte egipcio. Es que los egipcios que desarrollaban las esculturas, el relieve egipcio, no eran artistas. No se les consideraba artistas. Por eso tenemos que tener esa perspectiva histórica de la cual estabas hablando, que era muy interesante, ¿no? Eran artesanos, eran gremios de artesanos, ¿no? Es cierto que hoy día patrimonio y artesanía es que van de la mano, ¿no? Porque sí que es cierto que hemos ido asumiendo todo un proceso cultural y de aculturación en el cual lo entendemos como tal. Porque artesanía va de la mano con los procedimientos artesanales, la tradición oral. Claro, es que hemos ido declarando patrimonio muchas cosas. En ocasiones incluso hay un exceso de patrimonialización, ¿no? En el propio Plan Especial de Salvaguarda hay una afirmación sin caer en el exceso. ¿Qué estamos diciendo? Sé que nos estamos contradiciendo en ocasiones a esa afirmación, ¿no? Pero hoy día sí que podemos decir que es patrimonio, que patrimonio es todo. Es como decir que es cultura, si es que cultura es todo. Todo es patrimonio. Llegamos a formar parte casi todos ya de patrimonio, ¿no? Yo sí que creo que hay una diferencia en cómo se patrimonializan determinadas artesanías. A nosotros, por ejemplo, con el textil, no sé si Tomás estará de acuerdo, nos cuesta mucho más hacer entender que la ropa en sí y que los tejidos son patrimonio. De hecho, hay una banalización normal por el propio uso que le damos, cosa que, sin embargo, ámbitos como las cerámicas o como incluso el arte pastoril ya han conseguido. Yo creo que también tiene que ver mucho con si la profesión, el oficio en sí, ha sido femenino o masculino tradicionalmente. Y en el caso de mujeres costureras, de modistas, de labranderas, de bordadoras, de encajeras, todo el patrimonio encajero que se ha perdido en este país porque las encajeras tienen ya una edad en la que no pueden hacer encaje y siempre se ha considerado una economía secundaria que era menos importante que otros oficios, ¿no? O quizá. No sé si tiene que ver o si estáis de acuerdo en que tiene que ver también con el género en este caso. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, lo primero, insistir en que es suerte haber nacido una familia de pastores. A mí hace poco me nombraron embajador de las rutas del caso Manchego e investigué sobre la artesanía de los pastores y la verdad que es una delicia. Esos trabajos a navaja, ese cuero, esa lana. Bueno, sois la verdad los pioneros de todo lo que estamos hablando. Entonces, ¿el patrimonio va a vincular a la artesanía? Necesariamente a la fuerza. ¿Qué tiene que ver cuando las mujeres son las portadoras o son las que realmente ejecutan esas artesanías? Pues sí, muchas veces se da más valor al hombre. Pero yo siempre creo que las grandes defensoras de la artesanía están siempre en manos de mujeres. Yo creo que son patriarcados increíbles que han sido las portadoras y las guardianas de lo que pasa en este país. Con lo cual, el patrimonio debe ir absolutamente siempre vinculado a la señal identidad plural de la artesanía. Sin duda. En el vidrio pues pasa igual que en los textiles. Siempre ha sido un arte menor de uso cotidiano, ¿verdad? Pero desde hace años y la mujer se incorpora en los años 50 y sobre todo en los 90 en la artesanía, no solamente de la decoración, sino también en la de soplado, como decía antes. Y bueno, ese salto que del uso a la artesanía con un valor añadido del oficio, yo creo que eso se ha producido y hay que valorarlo de esa manera, ¿no? Y no sé qué voy a comentaros, que el tema del oficio y de la artesanía está siempre vinculado a una identidad propia, ¿no? Y ese valor añadido, por ejemplo, en la Real Fábrica de Cristales, es un… en la granja, pues hay un patrimonio social de hace… desde el siglo XVIII que se convive con una artesanía del vidrio y en otros lugares donde hay esa técnica de soplado donde se mantiene, muchas veces está vinculado a un patrimonio industrial, muy vinculado, tanto los museos de vidrio con una antigua fábrica o un antiguo lugar muy vinculado a un artesanía a la industria del vidrio y esto es interesante. Lo que ocurre en la granja es algo muy singular, ¿no? Porque el pueblo nace y se mantiene como un lugar vinculado al vidrio, no solamente al palacio sino también al vidrio, pero los museos no solamente en España sino en Europa del vidrio están siempre vinculados a un patrimonio industrial, patrimonio cultural. Yo, escuchándoos, y en relación también con este tema, me viene a la cabeza también otro concepto, ¿no?, en el que reflexiono y pienso por qué ahora estos procesos de patrimonialización, ¿no?, estamos llevando a cabo, todo es patrimonio, lo dice Sergio. Puede ser, lo hablamos, ¿no?, la artesanía pastoril, ¿no?, generadora de un conocimiento tremendo, ¿no?, por esas influencias, compartir territorios, esa transhumancia, ¿no?, la transhumancia, de nuevo, un otro aspecto relacionado con la propia tradición. Puede ser que cuando pasamos de lo cotidiano a lo extraordinario es cuando consideramos el patrimonio, porque cuando María hacía la reflexión en la presentación inicial sobre el Congreso de Rabat, hablamos, por ejemplo, de África, ¿no?, de los países africanos, porque hay tan poca representación de África, hay muchos factores, eso sí, pero la concepción muchas veces europeísta que tenemos nosotros del patrimonio ha sido siempre decisiva y lo sigue siendo. Entonces, muchas veces hay comunidades y ocurre aquí, cuando haces trabajo de campo con algunos artesanos, muchas veces les habla de patrimonialización y no saben lo que es. A ellos lo que les interesa y les preocupa es que se van a morir y no hay nadie que vaya a recoger el legado. Por lo tanto, creo que muchas veces el concepto de patrimonialización va asociado a cuando lo cotidiano entra en peligro, porque ya no es cotidiano, es excepcional. Y cuando algo se toma como excepcional, entonces es cuando saltan las alarmas, ¿no?, y cuando podemos considerar que es patrimonio como tal, aunque siempre lo ha sido. No sé qué opináis al respecto. Damos por hecho que empiezo yo. Bueno, yo creo que en las últimas décadas se ha dado un paso importante en cuanto a ese concepto de la artesanía como patrimonio. Y es el reconocimiento dentro también de la memoria colectiva de la gente en general del trabajo individual, de la puesta en marcha de una serie de técnicas ancestrales, del resultado de una obra que es única, que tiene un diseño especial, que tiene, que significa algo, mucho más allá de lo que puede ser un objeto realizado de forma industrial o en serie, ¿no? Y creo que esa propia identidad que puede tener una pieza artesanal la pasa por un proceso que ya la convierte como en algo artístico y cuando algo se convierte en algo que es arte cruza la barrera del patrimonio. Entonces lo reconocemos ya como tal. Es como si dáramos un paso de las obras que realiza, por ejemplo, Tomás, en el cual emplea una serie de materiales tradicionales, una serie de conocimientos también ancestrales, pues con casi toda probabilidad en el futuro la obra de Tomás sea considerada patrimonio si ya no lo es considerada desde el punto de vista de la inmaterialidad, ¿no? Entonces creo que es un proceso en el cual ya va todo unido. En el caso de la cerámica de Talavera empezamos a hablar de cerámica artística, creo que con los talleres de Niveiro, Ruiz de Luna, aproximadamente, los propios catálogos, fijaos todo el tiempo que ha pasado, hoy se da por hecho que la cerámica de Talavera es arte. No tanto en el soporte físico, material, y también en lo inmaterial, pero yo creo que hoy día van de la mano, esa singularidad es patrimonio. ¿Qué temazo has abordado, Sergio, perdóname, en esa diferencia entre arte y artesanía? Mariano Fortuny decía que no distinguía la diferencia. Hay un hilo muy fino. La artesanía se consume y el arte se admira, pero si nosotros conseguimos elevar la maestría artesana y acercarla a las galerías y sacarle de los mercados y los mercadillos, entonces cuando realmente elevaremos la categoría de la artesanía es fundamental. Ese discurso del vínculo emocional que se establece entre la pieza exclusiva artesana y la persona que lo consume, eso es definitivo para la pieza artesana. Ahí está la clave. Y sobre todo, si lo acercamos a la gente joven, hemos llegado absolutamente al recurso y a lo que pretendíamos. Fundamental. El otro día inauguramos en el museo una exposición sobre Antonio Alvarado, que es un diseñador de la movida y Antonio había hecho... Sí, Antonio, que no viniste, ¿no? Aquí, arreglando cuentas. Bueno, Antonio llevaba todo el montaje, es un señor de unos 70 años y bueno, llevaba todo el montaje con una bufanda de Moisés Nieto, con el que has estado tú ahora en Sierra de Gata, que había diseñado Moisés Nieto, que es un diseñador bastante conocido, estupendo, con Enez Caray. Sabéis que en Enez Caray hay una producción también de mantas muy importantes, de lana, etcétera. La bufanda que llevaba creo que se la robamos unas cinco personas y luego nos pilló a los cinco directamente por esa cosa también, hilando un poco con lo que decíais, de esa incorporación de la artesanía al diseño para poder acercarlo a las galerías para que la gente joven quiera comprar esas cosas. Gente que no nos hubiésemos acercado a una manta de Escaray porque son así y de asas, o sea, ya no es una cosa que uno pueda ponerse probablemente las antiguas, por supuesto, en una casa con calefacción y que sin embargo todos queríamos cojérsela, ya os digo, que nos fue pillando, nos íbamos ahí agazapando para intentar quitársela. Y sobre lo extraordinario que decías antes, Julio, yo creo que sí, que hay esta tendencia, lo decía Raquel Sánchez Silva en el vídeo que hemos puesto al principio, que si esto muere no podemos hacer como cuando cierra el mítico bar de Madrid todo el mundo, ah, ya ha cerrado, pero tú ¿cuándo habías ido? O sea, no había sido nunca, o sea, efectivamente, ¿qué has hecho tú porque no desaparezca esto? Entonces, yo creo que esa vinculación también y esa llamada de atención hacia los que somos consumidores de lo que es una pieza única, del valor que tiene, etcétera, etcétera, hay que ponerla muy en marcha, o sea, directamente porque tendemos a hacer lo que tú dices, en el momento que va a desaparecer, ay, no, pues tal, pues entonces sí que tiene un valor, un valor vetusto en realidad, aunque se patrimonialice. Pues efectivamente, yo creo que es totalmente de acuerdo, además, se ve, o sea, cuando una persona ve la dificultad que está detrás de un oficio, la tradición que hay detrás, esos conocimientos que se han ido adquiriendo con mucho tiempo, se va a valorar el objeto de artesanía, ¿no? y eso es fundamental, ¿no? El tema de la valoración y, por supuesto, el tema de la pieza única, ¿no? Irrepetible, es lo que nos aleja del automatismo, ¿no? La pieza única, exclusiva, donde hay una tradición y una parte importante, un valor patrimonial detrás, ¿no? Eso es lo que es, pero para eso hay que transmitirlo, y mucha gente desgraciadamente no se da cuenta, ¿no? De diferenciar una pieza automática de una pieza artesana con este valor añadido, ¿no? Yo creo que esa transmisión también conviene tenerla presente. Vamos a entrar ahora en otro terreno también que puede ser, pues, puede dar lugar a mucho debate, ¿no? ¿Qué papel desempeñan las declaraciones patrimoniales en la salvaguardia de las técnicas artesanales tradicionales, en los oficios, ¿vale? Porque es cierto, yo estoy seguro, estoy seguro, y eso creo que es una cosa evidente, que las declaraciones sobre todo lo que hacen es visibilizar. Eso es lo primero. Y lo segundo, creo, que detrás de las declaraciones no es tanto el título o el sello o lo que luego nos den, sino el proceso antes y después. aquí lo estamos viendo, lo ha explicado Tomás con la declaración de la gartera, pero ¿y todo ese proceso anterior? ¿y el proceso que va a venir posterior? O lo ha explicado Sergio también, o, bueno, tanto Elena desde el Museo del Traje o Paloma desde la Real Fábrica. Al final, las declaraciones visibilizan y ponen sobre la mesa ese proceso que cuando algo se convierte en extraordinario es la mejor forma de poder abordarlo. Pero de una forma más profunda, ¿cómo creéis vosotros que pueden repercutir o positiva o negativamente las declaraciones? Sergio. Esto de hablar del primero tiene una ventaja pero también tiene un problema, claro. Bueno, pues es una dicotomía, como bien has dicho. Por una parte se pone en valor la esencia, ley, ley 2, ¿no? Esa esencia que ponemos en valor desde la patrimonialización y luego tiene sus dificultades. Nosotros, en el caso de Talavera, se ha experimentado que la declaración, gracias al trabajo de tierras de cerámica, los propios talleres, además del resto luego de la comunidad, ha ido entendiendo, se ha ido inoculando digamos una serie de valores que antes algunos lo daban por sentado, pero otros digamos que no lo desconocían, desconocían el valor más allá de la propia pieza, ¿no? Y gracias a esta declaración, más allá de la visibilización que tiene, que es más que evidente, pero yo creo que para la propia comunidad portadora es conocer que el valor va más allá de la materialidad, que es importantísimo, y también de cara luego al resto del público para poner en valor todo un proceso que es muy largo, que es inmenso, una inversión de tiempo, de conocimiento, de experimentación, que por lo general tú cuando vas a cualquier, a un mercado, pues no lo valoras, ¿no? Y gracias a estas declaraciones sí que te das cuenta de la cantidad de valores, yo hablo de valores porque son muchos, ¿no? Y al final de ahí viene luego la patrimonialización, ¿no? Que empiezas a valorar otros ingredientes que más allá de la pieza a priori no se ponían en valor, ¿no? Entonces yo creo que la declaración es importante en ese sentido, más allá evidentemente de proteger luego todos los conocimientos y todo lo que hay detrás, ¿no? Pero yo creo que es, por lo menos en el caso de Talavera, es fundamental, es un balón de oxígeno que evidentemente tendrá que ir acompañado de muchísimas más medidas, pero desde luego es un punto de inflexión para reflexionar acerca de lo que tenemos, ¿no? Y lo que queremos tener también. ¿Cualquiera de vosotros? Bueno, yo en realidad no he estado en ninguno de estos procesos con lo que, en fin, pero por lo que habéis estado contando, María, me está gustando esto, con lo que estáis emocionada. Lo que estáis contando, yo creo que es muy importante el diálogo, ¿no? Porque para realizar todos esos informes, todos los expedientes, etcétera, tenéis que estar muy en contacto con las comunidades portadoras y con los que desarrollan todo ese trabajo. A mí eso, desde mi punto de vista, me parece que es no solamente muy interesante, sino que, como decía Sergio, además ayuda a que todos, bueno, los participantes conozcan el valor que tiene aquello en lo que están trabajando, que muchas veces debe ser una sorpresa y a partir de ahí yo creo que es muy importante la difusión y esa difusión sirve para educarnos a todos en reconocer determinados valores y determinados en fin, productos, por qué no decirlo, y medios y procesos que a lo mejor no éramos conscientes, ¿no? Hasta que no se difunde precisamente por una de estas declaraciones. No sé qué pasa después. Voy a decir más de lo mismo porque es verdad que son las claves, ¿no? La sensibilización de las personas, la transmisión, ponernos en contacto con ámbitos que no conocíamos y son muy enriquecedores, favorecer esa transferencia de conocimientos no solamente de una nación, dentro de una nación, sino también fuera de la nación. Esas prácticas de intercambio son muy valiosas y también, pues, sensibilizar y dar mayor visibilidad. Yo pienso que son las claves de poder protegernos. Voy a profundizar un poquito más. Fijaos, el patrimonio inmaterial per se es frágil, ¿no? Lo comentábamos al principio. Es muy débil, muy frágil porque depende de las personas en su totalidad. Uno de los principios que establece la Convención de 2003 es el dinamismo de este tipo de manifestaciones. Sergio, en su intervención, hablaba de una frase que a mí me ha gustado mucho que es la vida social de la cerámica en el siglo XXI. Claro, uno de los riesgos es la fragilidad, pero otro de los riesgos que también es importante abordar para que no se produzca el patrimonio inmaterial es la fosilización. Entonces, ¿dónde está el equilibrio cuando declaramos para que no se fosilice aquello que queda en un expediente de declaración o en un informe, pero sin embargo somos conscientes que se tiene que adaptar, que para estar vivo es fundamental que atienda a las necesidades para las que fueron creados en un momento y que depende de las funciones a las que le sometan las comunidades portadoras. Entonces, no sé vosotros los que habéis trabajado en este caso en algunos expedientes de declaración, Sergio, Tomás, Yo sí, por mi parte, como embajador de Talavera veo una cosa clarísima. Vamos a ver. Aquí, desde el reconocimiento de patrimonio material de la humanidad de las cerámicas de Talavera y Puente, aquí lo que nos obliga, por supuesto, es a revisar qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Entonces, yo trabajo con proyectos que no puedo todavía aventurar con este ayuntamiento que es fantástico, ya habéis visto la alcaldesa, para revisar este ADN contemporáneo, este ADN cerámico, perdón, y ponerlo en clave contemporánea. Nosotros no podemos a día de hoy seguir produciendo cerámica talaverana con grecas renacentistas. No, porque aquí hay mucho talento y hay mucha gente que necesita y demanda otro tipo de artesanías. Entonces, con la base esencial, con el rigor, con la categoría que tiene la cerámica de Talavera, que fue la cerámica de corte, como bien sabéis, durante todo el periodo de los Austrias, esa revisión por parte de los diseñadores es la clave esencial. Es la no fosilización, como tú dices, de este rico patrimonio. Hay que actualizarlo y la clave es ponerlo con diseño en lenguajes contemporáneos. Con lo cual, en Talavera pronto o pronto se sabrá, pero ahí estamos, estamos a punto. Bueno, voy yo sin desvelar secretos de Tomás, que conozco, además. Que son tuyos, además. Bueno, yo creo que como tantas cosas hay que tener perspectiva histórica. Es decir, sin abandonar la esencia del pasado, pero sí que es cierto que es preciso también adaptarnos a ciertas tecnologías y a ciertas técnicas porque el propio discurso histórico nos lleva a ello. Me refiero, por ejemplo, un horno, un horno tradicionalmente árabe pues funcionaba con leña, actualmente los utilizamos de eléctricos, ¿no? No quiere decir que aparezca en el futuro una nueva técnica de horneado y no quiere decir que dejemos de emplear ese nuevo horno, ¿no? O por ejemplo, las fórmulas de extracción pues de la arcilla, que ahora ya es un proceso muy industrial, viene de cantera, etcétera, no se procesa como se procesaba hace varias décadas, ¿no? O hace 100 años, igual que sucede con los óxidos y los esmaltes, etcétera. Pero en esencia ese proceso se sigue manteniendo y el resultado es el que se tenía con cerámica de hace 200 o 300 años, ¿no? Y importante el tema de innovación, nosotros lo hemos querido tocar, el I más D, el I más D más I, el diseño, porque es que a lo largo de la historia, en el caso de la cerámica de Talavera, lo hemos visto, ¿cuántas series decorativas han ido apareciendo a lo largo del tiempo, a lo largo de las diferentes demandas que ha habido a lo largo de los últimos 500 años? Pues muchas, ¿no? Han ido apareciendo, pues como sucede hoy día, irán apareciendo, igual que irán apareciendo nuevas formas e incluso innovaciones en las pastas, ¿por qué no? Entonces, yo creo que es un camino apasionante, es un camino duro porque requiere inversión, requiere formación de los propios artesanos, que esto no es fácil, dile tú a un artesano que lleva 50 años trabajando en su barro tradicional que empiece a trabajar en, yo que sé, en grés u otro tipo de material. Entonces, tiene que ir con un proceso adecuado de comunicación para trasladar todo esto sin abandonar, evidentemente, ese aspecto tradicional. pero yo creo que es una de las bases para mantener y fortalecer ese relevo generacional. Yo creo que para esto y desde el punto de vista de un museo es fundamental la documentación, es decir, documentar cómo se hacía y luego ya en Chas Castilla. Lo importante muchas veces no es saber cómo se hacía una cosa o, bueno, que se pueda dejar un testimonio de cómo se desarrolla ese oficio, de qué características tenían porque evidentemente si se quiere vivir de ello hay que evolucionar. De ahí, claro, la importancia de los inventarios que la Convención de 2003 establece. Carmen lo ha expuesto también y, bueno, afortunadamente que España sea uno de los países que más inventarios está realizando pues yo creo que es una buena noticia. También es cierto que nuestra riqueza patrimonial claro, es abrumadora. Entonces, en ese sentido sería inabarcable. Nunca tendríamos suficientes inventarios pero es verdad que además como herramienta muy interesante el propio inventario tampoco se puede fosilizar. Un inventario que se hace hoy dentro de 10 años hay que actualizarlo porque dentro de ese dinamismo como ha explicado Sergio pues van a surgir nuevos usos, nuevas tendencias y la propia sociedad de manera natural siempre que no incidan otros factores va a ir determinando cuál es la trayectoria de esas manifestaciones en este caso los oficios. vamos a pasar a la siguiente pregunta y es lo hemos tocado también el propio nombre de esta mesa redonda está relacionado con la salvaguarda y la transmisión la figura del aprendiz ha sido fundamental en cualquier oficio tuve la oportunidad hace un mes más o menos de estar con Chencha y con Mamen en la gartera haciendo una entrevista maravillosa también con ellas y claro ellas me explicaban además lo ha dicho Tomás anteriormente aquí viene gente que quiere aprender algunas técnicas de la gartera y lo quieren hacer en una mañana si tardamos nosotras que empezamos a deshilar a contar hilos con cinco años y hasta que no teníamos nueve no nos dejaron de hacer otras cosas claro son procesos muy lentos son aprendizajes que se hacen a través de la imitación del conocimiento del material del conocimiento de las herramientas del contexto al final claro esa figura ha sido la principal en la transmisión ¿qué cambios creéis vosotros que se están produciendo en esa transmisión de esos conocimientos con respecto a la tradición en la figura del aprendiz que ya no existe? ¿cuáles son las formas de aprender los oficios y qué opciones se plantean en este momento? Sergio bueno pues un poco retomando las declaraciones que ha hecho nuestra alcaldesa ayer se hizo un anuncio que yo creo que puede ser estratégico trascendental en el sentido que al menos lo que es el sector de la artesanía cerámica se lleva demandando mucho tiempo esa figura del aprendiz aquí generaciones y generaciones han ido transmitiendo ese conocimiento incluso dentro del propio núcleo familiar se transmitía de padre a hijo aquí también pues gente que era contratada por un taller que era pues desde la infancia ibas aprendiendo poco a poco hasta que te convertías en oficial etcétera etcétera claro hoy día ese sistema no existe e incluso conlleva un problema incluso del propio funcionamiento de la legislación laboral ¿de qué estamos hablando? de un aprendiz que tú le vas a pagar de forma simbólica hasta que él empiece bueno pues ya desde tierras de cerámica hace muchos años se lleva demandando algún tipo de sistema de beca beca colaboración etcétera porque claro el artesano y es que me estoy acordándome además la propia artesana que vais a ver mañana a Mónica García del Pino yo es una conversación que he tenido con ella un artesano le resulta muy difícil invertir todo su tiempo en enseñar a una persona porque tiene una serie de encargos tiene que sacar su negocio adelante entonces claro aquí con un enorme esfuerzo y con muchísima imaginación pues vinculando a varias consejerías varias direcciones generales fijaos de economía empleo cultura por otra parte buscar una solución de contratar a gente que pueda salir por ejemplo de la escuela de arte del ciclo medio o del superior y poder ingresar en un taller para terminar de especializarse o definir de una forma mucho más directa con un maestro artesano los diferentes procesos que son muy complicados hay que saber manejar un horno que eso hay que hacer varios máster al respecto entonces yo creo que ese es el buen camino todo eso unido pues acciones pues muy interesantes por ejemplo la Summer School que se ha hecho desde Fundación Michelangelo yo creo que esos intercambios las estancias que se hacen en la escuela de arte es decir dar la oportunidad a gente que está interesada en un ámbito artístico y poder ir de la mano con un artesano profesional experimentado para perfeccionar su técnica o para aprender nuevos trucos me vais a permitir entre comillas porque muchos son trucos pues creo que es un camino y si se puede además pagar porque la gente tiene que vivir las cosas como son pues muchísimo mejor yo quería apuntar hay un problema sobre todo de concienciación vamos a ver a los jóvenes o hacemos algo como se ha hecho con la cocina vuelvo a repetir mirar a través de la creación del BASC Culinary Center en San Sebastián es cuando hemos conseguido a través de esa formación a nivel de grado en gastronomía todas las estrellas Michelangelo vamos a ver hoy por hoy no distinguimos un astronauta de un cocinero sí o sí si eso mismo lo consiguiéramos hacer con la artesanía y a los jóvenes se les concienciara como pasa en Alemania una formación profesional es tan digna como una carrera cosa que en España no pasa bueno y sobre todo si conseguimos llevar adelante que yo creo muy avanzado el proyecto de la universidad y la formación lo que está claro que lo que vamos es a incentivar y a pagar a los maestros artesanos un maestro artesano que da toda su sabiduría que la aporta que tiene que estar cinco años impartiendo esa sabiduría para que un aprendiz de repente pueda ser un relevo generacional él tiene que estar absolutamente pagado y como tú decías Sergio o este señor está muy bien remunerado y no tiene para nada que echar de menos la venta de su producción o no estamos haciendo nada la clave es remunerar y pagar a la maestría y que ellos a través de pensar que una cosa cuando un aprendiz va a un taller de un maestro artesano lo primero que está manejando es materia prima carísima que eso va a espaldas del propio artesano un maestro dorador si llega un aprendiz y le rompe 200 libretos de pan de oro ¿para qué queremos más? no te cuento si van a la cartera y empiezan a romper linos y sedas claro pues todo eso como con la cerámica de Talavera si todo eso está remunerado y controlado y de alguna forma a la gente joven se le mentaliza que ellos cuando sean artesanos van a ser igual que los astronautas pues entonces es cuando habremos creado conciencia de la importancia de todo esto yo lo veo así bueno nos quedamos bueno Paloma un minuto un segundo yo como comentaba antes nosotros hacemos talleres mixtos de nueve meses pero en este tema donde durante nueve meses pues van aprendiendo el oficio luego se incorporan a producción pero por qué no establecer talleres mixtos de distintos niveles con talleres de oficios en definitiva que se pueden hacer desarrollar distintos niveles que son talleres remunerados y además das empleo a gente en paro y con lo cual yo creo que es una buena solución establecer este camino de docencia y de transmisión y también el tema de las certificaciones de profesionalidad que son oficios que no la tienen entonces es otro camino que habría que hacer como nosotros hemos hecho para poder establecer unas herramientas regladas para poder establecer una docencia en estos oficios también hay otro problema que es sobre todo los artesanos hoy por hoy no pueden impartir formación porque no están reglados no están reglados con lo cual o sea si los chefs han conseguido ser astronautas vuelvo a repetir pues con los maestros artesanos tenemos que permitir desde la regulación de la educación que estos señores puedan impartir y puedan dar su sabiduría es fundamental la clave la clave es homologar esta sabiduría eso ha sido un movidón pero un movidón claro los chefs claro y bueno y los artesanos los reglados el tema de las clases bueno pues vamos a concluir esta mesa ronda podríamos estar aquí horas y horas hablando y debatiendo ¿hay alguna pregunta? si os parece abrimos turno de preguntas diez minutillos no sé si alguien quiere comentar alguna cosa gracias 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 Gracias.